Arpa Maestro Lanzó mi grito altanero para cantar mi tonada Y si mi pecho se inflama es porque yo soy llanera Con alma venezolana La copla llega a mi mente como agua de manantial El canto corre mis penas porque nací pa' cantar Amo el pájaro del aire que nadie puede igualar No le tengo miedo al río y mucho menos al mar Un día quise averiguar para conocer la historia Y busqué por mi memoria tratando de recordar Ruan más veces vi pasar delante de mi la gloria Todo se queda en euforia pues no la pude alcanzar Ay, la, la, la Esta noche sí la encuentro porque yo vine a buscarla Para esta fiesta llanera traigo mi garganta clara Y un cono de mil gargantas el público que me aclama Así se le canta al piano Sin complejo ni arrogancia Y que conoce el camino Nunca mido la distancia Y esta noche soy bagiana Para todo el que me salga Muchísimas gracias